No se molesta, si llego en trago, es cariño santa, mi querido viento, mi planita, lo más deseado, lo más deseado, lo más deseado, lo más deseado, lo más deseado. Ay, qué rico baila, es maravanza sabrosa, se va a ver más rico, como se vea. ¡Qué rico baila! ¡Para amanecer bailando! ¡Y recibe el ambiente! ¡Y el sabor de la gente! 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 No, 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 no. No, 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 no.